y como se observa prácticamente las iluminarias ya no funcionan también la mayoría de los centros de este lado ya son prácticamente tres luminarias totalmente apagadas de este lado también son tres y prácticamente se ilumina el parque con esta que está iluminada y con el otro lado que también están iluminadas pero deja totalmente